Hola chicos y chicas, bueno, como ven ya a partir de ahora voy a hacer un canal de moda para hombres les pido que les guste, bueno si quieren saber más información de mi canal, bueno, tengo una página de facebook para que me sigan bueno mi página de facebook es pietermozart 2017-2018 para que me sigan y opinen, o sea ahí subo videos de como me he visto todo de más, y bueno, ahorita estoy vestido de esta forma con una caída de colores y esto voy a enseñar y también bueno, como ven mi estilo porque siempre me gusta decirme de adidas de como va este es mi estilo, ya saben siempre hablo con mis lentes para que me sigan y bueno, he vuelto a mi instagram es angielarkrmx, si me quieres seguir cuando subo fotos y mi twitter es angielarkrmx igual igual síganme si quieren y bueno, espero que este video les haya gustado comenten o sea, que look les gusta a ustedes chicos igual de pinados ya voy a arrapar este lado y vean casi como me veo y pues síganme para más estilos voy a pedir ponerme diferentes tipos de tenis diferentes playeres diferentes pantalones de color y espero les guste mi contenido y suscríbanse a mi canal y comenten igual si quieren una sugerencia o que no siente envidiable de algo más de moda lo haré entonces mi página de facebook es peter mozart peter mozart espero que me sigan entonces nos vemos hasta la próxima y pues no sé comparte mi contenido si quieren que haga más voy a hablar de pura moda coño me he visto miren así o piden de mí que es lo que quieren ver bueno nos vemos hasta la próxima ya saben yo soy bueno a partir de hoy ya se te voy a llevar peter peter 2007-2018 y bueno nos vemos hasta la próxima y espero que les guste mi contenido ya saben moda para hombres ya llego con peter con peter mozart 2007-2018 nos vemos hasta la próxima y bye les dejo mi look bye